Robo Cuentaviente, Naocalpan de Juárez, Estado de México. Derivado del análisis del sistema de videovigilancia, se visualizó el paso del afectado a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta color gris sobre avenida Lomas Verdes. Minutos después, el afectado se detuvo sobre calle Barranca Chica, lugar donde los presuntos responsables despojaron del efectivo al afectado para emprender su ida sobre calle Barranca Chica, momento en que el acompañante del afectado abordó una camioneta siendo observados más adelante sobre calle San Juan, lugar donde los presuntos responsables que iban a bordo de la motocicleta fueron alcanzados por el conductor el cual los impactó. Finalmente al lugar arribaron unidades de seguridad mismos que lograron la detención de dos masculinos. Cabe señalar que los presuntos responsables se encuentran implicados en al menos dos eventos más de robo.